Otra vez están gankeando al mid Voy a ayudarlo Ok, una kill para mi No está mal, hay que pushar esto Pushamos esto y vete a Vete a base Vete a base Es que lo van a matar Es que lo van a matar, porque no se va a base, vete a base Vete, vete Es que es tontísimo Es que es tontísimo Y encima me voy a morir yo Ulti Menos mal El tipo es tontísimo Bueno, ya estamos aquí En el día 7, compramos el ígne de jungla La poción y el guardi para la jungla Mi equipo quiere invadir Y no sé por qué, yo no aporto mucho Uh, la agarró, está muerta Bueno, doy apoyo moral Vamos al blue Voy a empezar en blue porque quiero gankear top Como el sensei llevó una kill, quiero ayudarle Ah sí, esta vez estoy con Rek'Sai Es un personaje que la verdad no es de mis favoritos Pero he visto que está algo fuerte Así que quise probarla No creo que pueda gankear al Shen Está muy pushado y falló la E Eh, no le puedo ayudar Mejor me voy a base Oh, mira quién está aquí No sé si le gano, eh Bien, estamos aquí El Shen tiene, el Shen es completamente counter de estos dos ¿Lo mata? Sí, está muerta Uf, el escudo No, no se escapa No, la cagué, la cagué Uf ¿A cuánto me quedé? Como 5 de vida Bueno, mejor no voy a base A ver Creo que puedo matar a la Ash No tengo Flash Pero No, está bien Está viniendo el Este tonto Ah, estoy muerto No puede ser nada Si le doy una Q Está muerta A ver Está yéndose No, se regresa Está muerta Adiós Oh, viene el Sin Sao Vamos de nuevo Me doy una Q y me voy Hay que pushar esto Y vamos a base Bueno, no te quiero quitar el Farn Simplemente pushar Bueno, hay que tomar una placa Está aquí otra vez No sale de top Espera ¿Lo mato? Ah, flasheó Voy a acercarme Para que Shen le pueda pegar ¿Lo matas? Sí, bien Oh, está aquí la Camille Ahí voy La matamos No, espera Ah, está Katarina Eh, no ¿Me escapó? No Eh, nuestro Meep no se va a mover ¿Verdad? No se va a mover Está full de vida Pero No se va a mover Y mira que Incluso lo van a matar Apuesto a que lo matan Ah, se escapan A uno de vida Pero Igual si hubiese hecho eso hace una media hora Nos ayudaba Otra vez Están gankeando al Meep Voy a ayudarlo Oh, ok Una kill para mí No está mal Hay que pushar esto Pushamos esto Y vete a Vete a A este Base Vete a base Es que lo van a matar Es que lo van a matar ¿Por qué no se va a base? Vete a base Vete Vete Es que es tontísimo Es que es tontísimo Y encima me voy a morir yo Ulti Menos mal El tipo ese es tontísimo ¿Qué hace aquí Camille? Bueno Está hiper Perfecto Y otra vez están peleando en mid No se quedan quietos ni un segundo Eh, no llego con la Katarina Por acá Lo bueno es que el Shen este es muy bueno No se van a escapar de esa vida No se escapan Oh, está aquí el otro Me escapo Tiene flash A ver, me quedo aquí No No es posible No es posible No me lo creo No es posible Wow Como ahogante el Shen, ¿no? Que se la mata Que le gana Shen Es por ella Le ganas Está el güey ahí ese La mata Wow El Shen es buenísimo La Katarina se le va a lanzar Es que no puede evitarlo Tiene que hacerlo Perfecto Eh, no sé qué acaba de hacer Pero la estuñó Supongo que está bien Y le voy a quedar todo esto Vamos Eh, mira voy Miren esto Miren esto Bajo tierra Q Muerta Perfecto Ahora por Lash Está Katarina aquí No importa No me mata Soy bastante tanque Wow, Lash mató al Pyke Oh, igual sí me mata, eh Es Katarina Ah, flash A Perfecto Y viene la Camille No te voy a ayudar Sálvate tú mismo Ah, pues sí lo hizo Ahora sí entro Viene Shen Perfecto Y se la queda a él Hay que hacer Ah, se rindieron Bueno Pues GG Otra partida más Otra victoria Me ganó el Shen en daño Pero creo que la jugué bastante bien Ahora me ves Ahora me voy Qué lástima Pero adiós Let es